Buenas amigos, pues seguimos con estos vídeos sencillitos, cortitos y escuetos que nos explican uno por uno la avería que podemos tener o el código de avería. En este caso, pues una vez más hablaremos de la caldera Chafotó Eurocondens Delta. ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, imaginaros que nos sale el código A18. ¿A qué alude este código de avería? Bueno, puede ser que esté en un ciclo operativo la caldera y ahora resulta que la llama empieza a desaparecer por diferentes motivos. No nos está haciendo una buena llama. Bueno, pues después de que hay tres desapariciones de la llama, recordamos que podría ser sonda ionización, podría ser muchos motivos. Pero en estos vídeos lo que queremos es orientar un poquito por dónde van los tiros. Pues cuando nos salga el código A18 es que ha habido tres desapariciones de la llama según estaba el ciclo operativo. ¿Vale amigos? Bueno, ¡saludos!